No lo puedo creer, este es lo que yo estaba buscando, lo que se tiene uno... No puedo creerlo, no. Oh, es que pensé que podía sacar uno, bueno, pero ¿este? Hoy, vamos por Rockets. Este fin de semana hay un nuevo evento del equipo Rocket y van a cambiar los líderes. Me refiero a los Pokémon que tienen los líderes, o al menos así siempre ha sido. Y actualmente tienen a Tediursa, Murkrow y Larvitar. Y yo realmente quiero un Larvitar oscuro shiny o bueno o shiny y bueno, si se puede. Así que voy a aprovechar los días que quedan para hacer la mayor cantidad de clips que pueda antes de que se vaya el Larvitar oscuro. A todo esto partimos con un huevito de estos, pumba. Uh, qué bello. Malito sí, pero para cambiar está bien. Y aparte justo aquí hay nada más ni nada menos que un clip para empezar la aventura de los clips. Que déjenme decirle, es el Buswold revienta el clip en dos segundos, ¿eh? Y tal y como dije, el Buswold solito se lo derrota. Mira, ¡pam! Ahí está, adiós. Vámonos con el primer Larvitar oscuro, Normalingo. Muy, muy pepeable. No es lo que busco porque quiero uno 100, pero no está mal. Obviamente no esperaba que me saliera la primera, así que está bien, es un buen comienzo. Iniciamos, vamos más adentro de la ciudad donde hay más porque parados para ver si podemos encontrar más clips. He encontrado el segundo. ¿Te imaginas? Me sale ahora ya y me voy para casa a sacar el video. No. ¿Podría ser este mi Larvitar shiny oscuro? No. Y encima es peor que el anterior. Es el segundo, es el segundo Pedro, no te impacientes. Gente, Arceus me ha mirado directo a los ojos y me ha dicho, tomo, un regalito. Me salió el burlo in shiny. No saben cuánto tiempo llevo buscando a este desgraciado porque acá en Santiago, por el bioma de ciudad que tenemos, sale muchísimo, pero muchísimo. Tiro un inceso diario, me salen 2, 3, 4 y nunca me salió el shiny. Finalmente, este no lo tenía. Es una buena forma de empezar el video. Aparte que es como siniestro, es roquete. Quizá es una buena señal en cuanto al Larvitar oscuro shiny se refiere. O quizá ya me gasté toda la suerte y ya hasta aquí no me ha llegado. Pero mirenlo, qué guapetón, otro menos para la lista shiny. Y a todo esto justo adelante hay un cliff. Vine por él y quería saber si era cliff o no. Uf, viste, gato shiny al lado del cliff. ¿Puede ser un buen presagio esto? Eh, cliff, yo te quiero. ¿Me das el shiny? No. Peor todavía, vamos bajando cada vez más de IV. Eh, sí, no. Todavía tengo dos días de presupuesto. Calma. Vamos a ponerle un poco de turbo y vamos con una mini ráfaga de clips. O del Larvitar oscuros. Es lo mismo. Eh, no. Tiene pinta de ser decente eso sí, eh. Ah, gente, no lo puedo creer. Dije, está muy alto y él iba a hacer la ráfaga. No lo puedo creer. Este es lo que yo estaba buscando. Lo que hicieron, no puedo creerlo, no. Oh. Es que pensé que podía sacar uno bueno, pero este. Bueno, ya me di vuelta el video. Ok, vamos a ocupar el tipo presupuestado que tenía yo para ver si podemos sacar el shiny. Si estuviera sido shiny hubiera sido una locura. Pero ya sabemos que el 386 con clima es el 100 de los oscuros. Vamos a evolucionarlo de inmediato. Ahí está, tiranitar, oscuro 100% y tengo XL de sobra. O sea, se sube. Se va a subir al final del capítulo de hoy. Si no me sale un sundo, ¿no? Si me sale el 100% shiny no me lo subo. Pero este, bueno, me lo va a subir igual, yo creo. Me va a salir una cantidad de polvo estelares estúpida. Va a doler, pero va a valer totalmente la pena. En fin, ahora sí mini ráfaga del Larvitar porque será el plan, pero que... A ver, ¿qué es esto? Me digo andaba por... No costó, estoy... Ay, no sé, no me la creo. Ya, vamos, vamos, vamos. A ver, aaaah, normal. Está bien, está bien. Otro más, normal. Siguiente, normal. Aaaah, normal. Más, no. Vámonos, normal. Bueno, pasamos bastante tiempo del día buscando y al final, si nos vamos al Larvitar, verán que hay 9 el día de hoy, más el tiranitar son 10. Lo que está bien, mañana pienso hacer otros 10 y con eso ya estoy a sacar 100. Pero bien, ningún otro bueno. Este estaba decente y el PVP que sacamos al inicio. Ahora, aquí adelante, si no me equivoco, hay uno más que podríamos ver si es el Cliff. Y si no, pues ya seguimos mañana, que estuve varias horas porque entrasé los Rockets y buscarlos porque me salen un montón de los otros líderes, tampoco se hace tan rápido. Estamos llegando y es una sierra, a eso me refiero. Bueno, en fin, vamos a dejarlo por aquí, por hoy el día de hoy y nos vemos mañana. Ok, día 2. No creo que podamos superar lo que conseguimos en el día 1, pero la fe es lo último que se pierde. Aún a lo mejor puedo sacar el Shiny. Vamos a buscar los clips por la ciudad. Y aquí está el primero. Vámonos. Uh, grande. Pero no, Shiny. ¿Te imaginas si hubiera sido grande y Shiny? Malito, sí, pero grande. X, X, L. ¿Encontré otro más? Shiny, no. Y normal. No, no quiere, no quiere la cosa. A ver, llevamos tres. Todavía, todavía se puede. Otro más. Este es, sí o sí, no. Hoy estoy encontrando menos clips que ayer, así que a lo mejor me voy a depurar más. Otro más. No quiere nada. Aprovecho de sentarme un rato aquí a descansar y decirles que, no sé si les pasa lo mismo, pero al menos estoy recuperando muchísimos polvos estelares porque me están saliendo un montón de evoluciones salvajes. Lo que está muy bueno porque el tiranitar oscuro me va a salir una cantidad, creo que sale como 700.000 polvos estelares, o sea, a la ruina. Sigamos, ahora tengo ahí la adrenalina para seguir caminando. Pequeña pausinha por una raid de Azelf. Este es literalmente el primer y último Azelf que voy a hacer en esta tanda. No me interesa el trío del agua, la verdad. No son buenos, ya tengo este Shiny. Lo bueno es que se va y llega Nihilego, que es un Pokémon que sí quiero sacar bueno. No sé qué bueno cuando llegó, lo intenté sacar y no pude. Llega Shiny y ese sí me interesa mucho, así que ahí vamos a hacer las incursiones diarias todos los días. Sí o sí, ahí tenemos a Azelf, cayó bastante rapidingo, 1811. No tengo idea si será bueno o malo, no sé cuál es el CP del 100 y nada por el estilo. Shiny, no Shiny encima, pero bueno, lo llevamos. Quizá me arrepienta y algún día se haga bueno y necesite los caramelos XL, así que tráigamosle piña por si acaso. Ya está atrapado, lo atrapamos rapidingo, bueno, 7 caramelos y 3 XLs y malito encima. Bueno, ahí se va el primer y último Azelf de esta tanda, ya que me va a guardar los pases de mañana para ya cuando empiece a salir el Nihilego y hacer dos ese día. Así que, ojitos con eso. Hay unos cuantos Rockets que no he revisado allá abajo, los de aquí arriba ya los revisé y no son Cliff, así que vamos para allá. Ah, pa, 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 normal. Y do, normal. No. Vámonos. No. Este clip es el último del día de hoy y no Shiny. Una lástima, pero bueno, no siempre se puede, no planeo hacer más. Ya invertí como cuatro horas ayer y casi cinco hoy, así que está bien, pero hay una cosita más que quiero hacer. Y esto es, déjenme ponerlos aquí, maxear el botín del día de hoy, que es algo tremendo. Para la gente que no sabe, muchas veces los Pokémon oscuros pegan más o igual que las Megas. Entonces, como ya tengo un 100 que va a ser mi Mega, este me va a servir mucho para hacer más daño tipo Roca o tipo Siniestro. Mira, me cuesta 600, 2.000 polvos de estelar en maxearlo y 360 TL, pero de verdad, vale la pena. Así que aquí van más de medio millón de polvos de estelares, una locura lo que acabo de gastarme. Y un nuevo ataque que vale casi 100.000, pero ya, vamos a ponérselo, nuevo ataque cargado. Ahí está, me acabo de gastar 700.000 polvos de estelares en este Pokémon. Y ahora prende Hiroville, de Tiranitar, lo que lo hace un atacante siniestro brutal. Solo tengo que ponerle Roca afilada y ya va a quedar mamadísimo, mamadísimo para Raids, Gyms, PvP, lo que sea. Lo que pega a este Pokémon no es normal y de verdad está brutal que nos haya salido este 100%. Ya no me queda ni Guialde, así que estoy bien. Tengo unos 100 normal que va a ser la Mega y tengo este 100 oscuro para romper. Y cualquier Pokémon tipo psíquico o volador que venga, lo vamos a destruir. Fantasma también. Qué belleza. Déjenme tirarlo en RA para que veamos su poder también, eh. Mírenlo ahí con el aura oscuro. Está tremendo. Solo faltó que fuera Shiny, pero vamos, no se puede pedir todo en esta vida. Una vez dicho eso, no queda nada más que despedirnos. La verdad que estoy muy contento de cómo salió la búsqueda. Ya hicimos 20, no sacamos al Shiny, ya será cuando vuelva, qué sé yo. Habrá que ver cuáles serán los nuevos líderes. Si me motivo a hacer un video de este estilo, pero a lo mejor por más días con uno nuevo. Y bueno, el evento que viene ahora con la opción de conseguir otro Cosmo y todo lo demás me motiva. Así que ojito con los videos que se vienen. Y nada, espero que les haya gustado este video. Si es así, por favor, denle like y suscríbanse que me ha ayudado mucho. Y nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon GO. Chao, gente. Los quiero. Chau.